El presidente Enrique Peña Nieto realizará hoy una visita relámpago a Bogotá, Colombia, donde habrá de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial donde asumirá el cargo, Iván Duque. Con esta visita del presidente Peña Nieto permitirá reiterar la importancia que México otorga a la relación con Colombia, miembro de la Alianza del Pacífico y socio prioritario en América Latina Peña Nieto sostendrá una reunión con el mandatario colombiano, con quien tratará temas de la relación bilateral, así como regional y multilateral. La visita del presidente Peña Nieto permitirá reiterar la importancia que México otorga a la relación con Colombia, miembro de la Alianza del Pacífico y socio prioritario en América Latina. Colombia es el primer socio comercial de México entre los países que conforman la Alianza del Pacífico y el segundo en América Latina y el Caribe. En 2017, el comercio bilateral fue superior a los 4.800 millones de dólares.